Al perderme en tu mirada algo sucedió Milagrosamente el alba comenzó a llenarse de color Mientras la luna se iba escondiendo Una luz revoloteaba encima de tu piel Y desnudos desde el alma vimos juntos el amanecer No hacía falta ni una palabra No te vayas de mi vida déjame quedarme aquí Hace un instante me enamoraste No te vayas todavía no lo puedo definir Pero hace un instante me enamoraste Un instante iluminó mi corazón Con un beso reinventaste todo mi interior Ya no fuimos los de antes cuando comenzó a salir el sol No hacía falta ni una palabra No te vayas de mi vida déjame quedarme aquí Hace un instante me enamoraste No te vayas todavía no lo puedo definir Pero hace un instante me enamoraste No te vayas todavía no lo puedo definir Pero hace un instante me enamoraste No te vayas todavía no lo puedo definir Pero hace un instante me enamoraste Hoy perderme en tu mirada algo sucedió Milagrosamente el alba comenzó a llenarse ¡Vamos!